En los últimos días Google dio una alerta bastante interesante que tiene que ver con esto de la suplantación de identidad. Es decir, alguien que entra a tus usuarios, sobre todo del Google+, que se está empezando a dejar de utilizar para usuarios particulares y está quedando un poco más para empresas. Pero hay algunos países en el que se sigue utilizando esta aplicación y esta opción del buscador más importante y uno de los desarrolladores de aplicaciones más importantes del mundo. En Estados Unidos se dio a conocer varios casos de suplantación de identidad en este contexto. Lo que ha decidido la empresa es reforzar los controles de seguridad en materia de preguntas, en materia de resguardo, de vinculación del historial entre el navegador y lo que queda almacenado. Siempre y cuando vos decidas que así debe ser desde tu teléfono celular, desde tu sistema operativo Android o incluso desde tu computadora. Hoy vamos a hablar en este bloque de Toma Nota justamente de eso, de los avances en seguridad que ha determinado que Google sea otra vez una de las empresas más confiables. A lo largo de este tiempo, la innovación, los nuevos celulares, las nuevas aplicaciones, sobre todo eso, las nuevas aplicaciones, las nuevas formas de comunicarnos e incluso la cuarentena con los agregados que esto conlleva. La utilización de aplicaciones de videollamadas como lo fue Zoom con un sistema de seguridad muy criticado en el cual uno podía hasta pertenecer a sesiones a las que no era invitado. Una cuestión random e incluso el mismo Google Meet que tuvo que mejorar muchísimo su tecnología de seguridad para que deje de ser un sistema vulnerable o una aplicación vulnerable. Ni hablar de Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Twitter y algunas otras aplicaciones más, incluso TikTok. En este último en menor medida también es cierto y hay que aclararlo. Lo que ha decidido Google es tratar de reforzar la cuestión interna. Es decir, cuando vos te creas una cuenta la empresa adquiere cierta información tuya. En el buscador también. Esto no es más nuevo, lo hemos discutido un montón de veces con respecto a lo que tiene que ver con la privacidad de los datos y cómo se divulgan a través de las redes. Pero esto es una discusión absolutamente aparte y que ya entraremos en algún momento. Lo que ha decidido Google es proteger tus datos. Ya hablamos de esto en algún bloque anterior. Con una manera de refuerzo. Bueno, esto que en principio iba a ser solamente una prueba y va a estar en formato beta ha llegado y es una realidad. No sé si les ha sucedido a ustedes, pero cuando intentan ingresar a Google+, ya el mismo Google te avisa que prontamente va a caducar y que lo que vas a tener son otras opciones. No el Google+, porque eso va a quedar directamente para cuentas empresariales o cuentas que se dedican a otra actividad. No en la particular. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de cosas que almacenaba. La propia nube de Google, el Google Drive, el Google Fotos. Aplicaciones que mucha gente se ha quejado por la vulnerabilidad y por el fácil acceso y el hackeo que existían en esas opciones. Hoy lo que va a realizar Google, a medida que vos vayas avanzando en la utilización de sus aplicaciones y sus herramientas, es el sistema que es muy tradicional, que es muy básico, pero que es muy efectivo, que son las preguntas. Es decir, no sé si les ha pasado a ustedes, han creado una cuenta de mail y una de las opciones es una pregunta secreta en el caso de que te olvides la contraseña. Bueno, hoy eso está mucho más avanzado y lo que hace Google es utilizar incluso parte del material que vos has dispuesto a almacenar en tus cuentas para realizarte este tipo de preguntas. Como si tal o cual opción has elegido, si vos has mantenido sesiones abiertas en los últimos días. Bueno, toda esa información que queda como cookies dentro del caché, Google la va a utilizar para las preguntas secretas. El Google Suite, que va a transformarse en otra aplicación mucho más amplia, también va a tener una participación muy activa en esto. Lo que quiere decir Google es básicamente que ofrece mayor seguridad, porque muchos de los usuarios y de las usuarias estaban mudándose de navegadores. Y Moxiella Firehawks les ofrecía, es cierto, con un montón de opciones menos, con tal vez una gama de estética mucho menor que la de Google, pero les ofrecía muchas más herramientas de seguridad. Y los usuarios en esta etapa de pandemia incluso que han visto vulneradas sus datos, sus fotos, sus videos, incluso sus escritos y sus mails. Sobre todo eso, en esta cuestión de no tener un contacto persona a persona, las redes sociales y el internet y las aplicaciones se han convertido en la forma más directa de relacionarnos. Entonces había mucha queja, había mucha preocupación. Google determinó que hasta acá no nos vamos a ceder y vamos a ponerte cinco barreras antes en el caso de que nosotros detectemos, dice Google, por supuesto, no yo, que tu cuenta ha sido vulnerada o que iniciaste sesión en algún lugar extraño que no es el común o no corresponde al IP de tu computadora o a tu teléfono celular. En este sentido, Google siempre va a realizar alertas previas, nunca lo va a hacer de prepo, vos vas a tener muchas opciones para poder ingresar muy fáciles e incluso con datos que vos mismo suministres al momento de hacerte una cuenta. Ya no vas a tener que tratar de acordarte el nombre del perro, el código de números de 10 que pusiste, sino más bien Google te va a guiar en esta nueva etapa para que tengas fácil acceso e incluso ellos utilicen a través de su propio algoritmo formas para que puedas ingresar. Es por eso que este bloque está destinado a, no te preocupes, vas a encontrar que cuando quieras ingresar a Google+, vas a tener algunas paredes previas para llegar, cuando quieras almacenar fotos en Google Fotos van a aparecer previos contratos en los que vas a tener que estar de acuerdo con las políticas de seguridad o no. Y esto tiene que ver justamente para salvaguardar nuestra información, la tuya, la mía, la de todos los que estén dando vuelta y las que estén dando vuelta y las que estén dando vuelta. Entonces es importante hacer hincapié en esto, Google profundiza su política de seguridad, vamos a tener más anuncios, los mails van a estar mucho más protegidos, pero también vamos a tener que acostumbrarnos a la intervención cada tanto de la empresa preguntándote o haciendo rutinas de seguridad para asegurarse que sos vos el o la usuaria o usuario o usuaria de la aplicación. En los próximos bloques de Toma Nota vamos a ir punto por punto, hoy hicimos muy en plano general solamente para advertir que esto es lo que va a pasar y que no hay que asustarse y que hay que tratar de tener paciencia y que de prestar la mayor atención posible en nuestras utilizaciones en las aplicaciones. En los próximos bloques vamos a ir puntualmente hablando de cada una de ellas e incluso vamos a explicar cómo cerrar a través y de forma remota las sesiones que hayan quedado abiertas de Instagram, Facebook o WhatsApp web.